Podcast y a dormir. Bueno, lo primero, enhorabuena. Estáis durante este confinamiento más creativos que nunca. Podcast y a dormir. Usar el cuento para cuidar ese vínculo entre el docente y el alumnado. Historias solidarias. Has encontrado algo que nos parece precioso en esta época para nuestros niños. Estamos hablando... Es extraordinario. Pero lo han conseguido porque esto es un éxito absoluto y va a marcar la pauta en el futuro. Son verdaderos héroes, pero sobre todo son visionarios, Nieves. Se llama Podcast y a dormir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi corazón es como una casita. Dentro pasan muchas cosas y están todas revueltas. Hay risas ruidosas y días con lluvia. Enfados grandotes y ganas de saltar a la pata coja. Hola, señor. Hola, señor. Hola, señor. No estoy deseando verte. He hecho mucho de menos a mis amigos y a ti. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Yo soy Angie. Angie. Me gusta mucho el cuento. Les he hecho menos a usted y a mis amigos. Yo estoy bien. Yo estoy bien. Soy verde. Jugar, manuales. Y aves. Espero que estén bien todos. Los quiero. Besitos. Hola, queridos niños. Somos las abuelas de Samuel y Héctor. Solamente deciros que sois unos niños maravillosos, que sé que os estáis portando muy bien. Pero ahora tenéis que estar en casa hasta que el bichejo coronavirus se marche y nos deje tranquilos. Muchos besos de colores. Muchos besos de colores para todos. Os queremos. Nos encantó, nos encantó. Sobre todo, me encantó que estaba clavado el personaje de Gruñón. El personaje de Gruñón le salió clavado, clavado. Lo que sí es un poco raro, estás tumbado en la cama oscura escuchando a tus vecinos. ¡Señor! Hola, soy Javier de Gona de Ugarte. Tengo ganas de verte. Tengo ganas de ver a mis amigos. Tengo ganas de ver a mis amigos. Tengo ganas de decir. ¿Te ha gustado el cuento? Me ha gustado el cuento. Muchos besitos. Hola, yo soy Elvide del primero E. Y yo Pablo de quinto B. y queremos darle mucho ánimo al personal sanitario. Y muchas gracias a vosotros. Nosotros nos quedamos en nuestras casas, estamos trabajando a través del móvil, de la tablet y todo, pero es que esto, lo que estamos haciendo nosotros no es nada comparado con el esfuerzo de los sanitarios. Muchas gracias por todo, vuestra fortaleza nos da ejemplo a nosotros. Te damos la enhorabuena, de verdad que es maravilloso que hayáis conseguido convertiros en un fenómeno de podcast y a dormir y os damos a ti y a todas las personas que participan en este proyecto la más sincera enhorabuena y ya os dejo ahí la semilla que esto, aunque acabe, que continuéis. Me parece muy, muy interesante. Y vamos a hablar de bonitas iniciativas, iniciativas que están potenciando la voz por encima de las pantallas, acercar las voces de maestros y maestras a los pequeños. Un montón de gente implicada normalmente en el ámbito educativo y os habéis puesto en marcha manos a la obra con este proyecto. ¿Qué es esto de podcast y a dormir? Pues mira, esto se trata de cada noche a las nueve, se emite la narración de un cuento autorizado por autores, por autores, para invitar al descanso, al sueño. O sea, esto nace, Roberto, con tres necesidades que veíamos que estaban ocurriendo en los primeros días de confinamiento. Era el tema de la rutina, porque de un día para otro, sabes que se rompieron las rutinas y los niños y las niñas a la infancia es más sensible a este cambio de rutina. La rutina es que realmente sabemos que es algo positivo porque anticipa la acción, es decir, el niño prevé lo que va a pasar y eso genera seguridad. Nos gustan las rutinas, pues rutinas de ocio, de deporte, incluso rutinas de cuidado, afectivas, ¿no? Y esa necesidad de desaparecer de las rutinas, queremos ayudar, acompañar a las familias a construir nuevas rutinas. En este caso, recordando, que seguro que recuerda al Casimiro de los 80, que es donde se invitaba al descanso, al sueño, ¿verdad? Pues pensamos que, bueno, cada noche emitir la narración de un cuento. Aparte había otras dificultades, otras problemáticas que se estaban dando y era la probabilidad de que se erosione de alguna manera el vínculo docente-alumno si la relación gira solo en torno a los academicistas, a los deberes, a la tarea. Y otro problema que efectivamente se dio, que también veíamos que podía pasar y está pasando, es el uso excesivo de pantalla. Por eso queríamos recuperar la voz, por eso hemos pensado en postcat, en la voz, y por eso está yendo también, ¿no? Está gustando tanto a las familias y a los niños, ¿no? Escuchar la voz de sus profesores. Bueno, Daniel, ¿cómo funciona? Entonces nos dices que a las 9, todas las noches, tenemos un nuevo cuento, ¿no? Todas las noches, efectivamente, a las 9. Lo emitimos en Speaker Player y también en Spotify, en distintas plataformas. Y aparte de eso, es que esa toda la noche es algo muy curioso, porque independientemente de los beneficios claros de competencia comunicativa, lingüística, que son evidentes, hay uno que no contemplábamos y que se está dando y es el entrenamiento a la espera. Mira, tú sabes que en este tiempo de lo quiero, lo tengo, la inmediatez es lo prioritario, ¿no? O sea, estamos muy poco entrenados a esperar. En un clic podemos consumir una temporada entera de nuestras series favoritas. El hecho de esperar, esto que sí tiene nuestra generación, de que esperábamos 24 horas para otro capítulo de Agro Sésamo o para otro capítulo de nuestra serie, no es tan entrenado esta generación. Y nos dicen que, efectivamente, nos dicen que es muy positivo, que, oye, mañana otro, tengo que esperar, no puedo escuchar otro. Mañana, todos los días a las 9. Pues todos los días a las 9, que estén pendientes, ¿no? A esas plataformas, en Spotify o en Speaker, que no la conozco yo esta, Daniel, de Speaker. Speaker Player. Speaker Player. Sí, Speaker Player, sí. Bueno, está también en Google Podcast. Yo cuando la gente me dice, lo más fácil es que entre en nuestras redes sociales. Hemos creado un espacio en Instagram y en Twitter, arroba, podcast y a dormir. Y ahí se puede enlazar cualquier audición pasada ya, narración, o incluso los enlazar a distintas plataformas donde se puede escuchar. Bueno, ¿y quiénes sois? ¿Quiénes formáis parte de este proyecto? Porque tengo aquí una lista y es bastante amplia. Habéis ido enganchando a muchos. Bueno, ya somos más de 60. Y empezamos con algunos docentes más innovadores. Lo inició Ana Blanco, que coordina también del Colegio El Castillo, aquí de Marbella, en Nuestra Señora del Carmen, en el casco antiguo. Y poco a poco se fueron sumando los docentes y los centros más innovadores de la zona. La Escuela Infantil Pino Olivo, el que conocéis, a su directora Graciela, Nuestra Señora del Carmen de Estepona, también el María Zambrano de la Cala de Mijas. Y ya somos más de 60, como digo, se empezaron a sumar también escritores y escritoras, que es de agradecer la generosidad de poner su obra para el bien común y para la infancia, en este caso. Y locutoras de radio, también, de tanto de la SER como de Onda Acero, se han sumado. Bueno, un catedrático de la Universidad de Mala jubilado, como Miguel Ángel Santo Guerra, toda una eminencia y un especialista también en la narración infantil. Y bueno, ya ha trascendido, ya ha pasado fronteras. Roberto, ya ahora mismo tenemos de Almería, de Madrid, incluso de Marruecos, de Estados Unidos. No han contactado los docentes de Estados Unidos que quieren narrar. Narraremos otro horario, porque es sobre todo orientado a sus alumnos, ¿no? Entonces, en ese día lo hablaremos, sí. Dime. ¿Qué niños, qué edades son el objetivo de estos audios? A ver, los objetivos son sobre todo menores de seis, menores de seis años, por el tipo de cuento, por el contenido, por la duración. Pero realmente nos están escuchando muchas familias. En familia es un momento para apagar la tele, para incluso bajar la luz y para recuperar la calidez y la voz como un abrazo, ¿no? Como decimos cada día, nuestra entrada, la hora de, una vez que hemos salido a la ventana a aplaudir a quienes nos cuidan, decimos, es la hora de ir a la ventana de la imaginación y recuperar la voz como una caricia, ¿no? Y ese momento, sí, las familias lo están disfrutando mucho, de todas las edades, pero como efectivamente estamos orientados para infantil. Menores de seis años, bueno, esto de los audiolibros está en el mundo tremendamente de moda. Hay un boom ahora mismo de audiolibros y, bueno, pues quizás sea por todo lo que dices, ¿no, Daniel? Que al final la voz es algo totalmente diferente, ¿no? Es algo mucho más cálido, ¿no? Ocurre, ¿no? Por ejemplo, nosotros en los medios de comunicación, la diferencia entre la tele y la radio, ¿no? Es totalmente distinta, pues lo mismo, ¿no? Entre una serie que puedas ver en un canal de YouTube a un libro que te leen, ¿no? Te narran. Yo creo que es algo encantador y les va a encantar a los niños, ¿eh? Si alguien no lo ha hecho nunca, no lo ha probado, que les pongan los audiolibros, los podcasts, que ya verán cómo se sorprenden. Sobre todo que el formato cambia, porque la velocidad tiene que ser distinta. Hay que dar tiempo a quien te escucha para que imagine lo que está aconteciendo en la historia. La imaginación tiene un protagonismo muy grande. Y luego hay una cosa muy curiosa con respecto a todo esto, y es que muchos escritores al principio se pensaba que los niños querían escuchar cuentos, ¿no? Y no se trataba de escuchar cuentos, no se trataba de producir contenido, sino de poner la voz de esa persona tan importante en el vínculo educativo, que es la voz de su tutor, de su tutora, de su profesor o profesora, poner la voz por encima de la imagen, por encima de lo académico, estrictamente académico, aunque esto lo es. Efectivamente lo es, ¿no? Y tiene, bueno, una serie de aprendizajes directos, claros, de competencia, muchísimos, ¿no? Hombre, seguro que en casa todos han vivido, porque la mayoría de los padres o de las madres le habrán leído cuentos a los niños antes de dormir, y muchas veces el niño solo quiere el mismo cuento de una temporada muy larga, ¿no? Y no le estás contando nada nuevo, ya sabe lo que hay en el cuento, ¿no? Al final, precisamente lo que tú dices, Daniel, lo que le interesa es precisamente la voz de la madre o del padre justo antes de dormir, ¿no? Y una cosa más, ¿sabes por qué quiere el mismo cuento? ¿Por qué cuéntame? Porque precisamente por lo que comentaba al comienzo, por la rutina, cuando anticipa la acción, genera seguridad, porque sabe lo que va a pasar, y eso provoca placer, y a nivel neurológico, de desarrollo, es muy potente, porque aumenta autoestima, y sobre todo genera entornos de seguridad, le mejora muchísimo la autoestima. A los niños más pequeños les encantan los cuentos conocidos, y les encanta ver porque saben lo que va a pasar, y su cerebro va por delante. Por eso son tan importantes las rutinas, y por eso en este momento, que se rompieron completamente las rutinas, animábamos a las familias a construir nuevas rutinas. No tienen que ser idénticas a las que tenían, obviamente son situaciones nuevas, por eso nosotros hemos roto también con los horarios académicos, emitimos a las 9 y lo hemos hecho también en fines de semana, en Semana Santa, o sea, hemos roto con todo esto, yo digo que la escuela ha salido de la escuela, las paredes del aula se han roto, y efectivamente queríamos ayudar a las familias a construir nuevas rutinas, rutinas más compatibles con las circunstancias particulares de cada una de las familias, y rutinas que ayuden a generar sosiego, tranquilidad, y a mejorar la convivencia. Muchas veces los problemas de convivencia son esos, vienen de esa intranquilidad, de falta de rutina. Bueno, pues recomendamos que todos aquellos que tengan peques en casa, preferiblemente menores de 6 años, pero verdad que si hay alguno con una edad un poquito superior, seguro que también va a gustar, que le echen un vistazo a vuestras redes, que busquen podcast y a dormir, y a partir de ahí, bueno, pues conozcan todo ese mecanismo para que todas las noches, a las 9, estén esperando a que aparezca ese nuevo audiocuento, esa nueva narración que les va a introducir en ese sueño de descanso, en ese sueño reparador. Daniel, enhorabuena. En primicia, Roberto, una cosa, ahora que dices lo de la edad, vamos a sacar Hora Bruja, para los mayores. Ajá. Para los mayores. Son leyendas, fábulas de más complejidad, muy bonitas, muy chulas, y vamos a empezar con emisiones para otras fracciones, porque nos están llegando chavales mayores que están narrando poesía, que quieren escuchar cuentos de otros, y incluso nos están llegando cuentos que no tienen el perfil del que estamos buscando, muy cortos, con unas temáticas más propias para infantil, o sea, que los mayores también, que van a tener algo para ellos. Pues os agregamos ya en las redes sociales para estar al tanto de todas esas novedades. Podcast y a dormir. Daniel, gracias. Gracias a ti, Roberto. Hasta luego. Bueno, pues ahí está, una iniciativa que surge en pleno confinamiento, cuando la creatividad explota en la cabeza de todos estos profesionales de la educación y empiezan a trabajar en un mismo sentido. Podcast y a dormir.